Buenas tardes, mi nombre es Ana Montoya, soy profesora del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia y en este espacio del día de hoy quiero recomendarles el Manual de Espacio Público para la Ciudad de Bogotá que acaba de ser publicado este mes de julio del 2023 por la Secretaría Distrital de Planeación de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Este documento es un instrumento técnico como una especie de caja de herramientas y se puede plantear así que en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial establece los lineamientos y criterios para el diseño e intervención del espacio público tanto en el suelo urbano como en el suelo rural y en esa medida se convierte en un instrumento para la gestión institucional y la toma de decisiones sobre este tema. En otras palabras podría decirse que es un catálogo de elementos técnicos que se convierte en una especie de metodología para la formulación y diseño de proyectos de espacio público que buscan de alguna u otra manera mejorar los problemas técnicos pero también pedagógicos que se tienen en la ciudad de Bogotá en materia de espacio público. Digamos que esta preocupación por generar este tipo de instrumento técnico para el espacio público en Bogotá tiene una historia de más de 30 años fundamentalmente desde dos publicaciones. Una, la cartilla de diseño de elementos y de especificaciones del espacio público para el centro histórico que fue publicada en 1988 y la primera cartilla del espacio público para la ciudad de Bogotá que fue publicada en 1993 y que puso sobre la mesa el pensar el espacio público desde diferentes ámbitos tanto conceptualmente desde las recomendaciones mismas del diseño, las especificaciones técnicas y la normatividad de los elementos y de los componentes del espacio público. De allá a acá se han realizado una serie de actualizaciones en temas muy específicos como por ejemplo el tema de los parques, el tema de los andenes o el tema del mobiliario en el espacio público. En ese contexto este material busca de alguna manera redefinir y actualizar este tema y actualizarlo desde su normatividad y de sus respectivos procesos y componentes de una manera más integral. Para lograrlo este manual se estructura y se soporta en siete enfoques enmarcados en los principios del plan de ordenamiento territorial del distrito capital, como por ejemplo la biodiversidad en Bogotá, la relación entre territorio y paisaje, los temas de renaturalización y reverdecimiento del espacio público, el carácter integrador del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial y natural del territorio, las preocupaciones por los temas del cuidado en el espacio público, el enfoque de género y poblacional en términos diferenciales y también el enfoque pedagógico. Digamos que estos siete enfoques se cruzan con cuatro criterios generales de diseño del espacio público fundamentados en la conectividad ambiental, los temas de accesibilidad, el tema de seguridad y la vitalidad del espacio. Digamos que esta estructura integral de enfoques y criterios de diseño será la que se aplicará al sistema de espacio público de la ciudad configurado tanto por el espacio público peatonal como por el espacio público para la movilidad, obviamente con sus respectivos componentes espaciales, definiciones tipológicas, sonificaciones, redes, etc. En esa medida, pues creo que este es un documento muy importante e invito a revisar y analizar cuidadosamente y técnicamente y críticamente este nuevo manual de espacio público para Bogotá como un instrumento para quienes tienen el interés por pensar, por diseñar y por construir espacio público en la ciudad. Muchísimas gracias. Gracias.